Música Así que a ti es a quien debo de matar Maldita sea, yo no mato niños Pero si quiero salir de la organización No tengo otra opción ¿Me haces un favor, Valente? Mátame ¿Por qué no lo hiciste? ¿No te das cuenta que el líder va a... No, 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 ni lo menciones Si fuera así ya sintiéramos muertos, cabrón Que hoy a mañana debe entregarte pruebas Que ya mató a la niña Si no lo ha hecho, te avisas ¿Y ya tienes quien haga la tarea? ¿Por qué no te haces un lado, carnal? Déjame tener una con el trabajo Porque yo sé que te faltan, hijo ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!